Hola, ¿cómo estáis? Soy Gonzalo y hoy en Vinilo Enfermo os traigo una pasada de lote que le he comprado a mi vecino David. Ya hablé de mi vecino David en un vídeo anterior, que os voy a dejar por aquí el enlace. Hace un par de meses le compré un primer lote de cinco discos y él me regaló otros tres y la verdad que entre esos cinco había varias de las joyas, vamos, del top ten de discos más buscados por mí, para mi colección, pues ahí había tres. El taco de discos que os traigo hoy es bastante más grande, se me fue un poco de las manos, pero es que eran joyas que no podía dejar pasar. También hay un regalito que me ha hecho David esta vez y como siempre me ha dejado unos precios muy por debajo de discos, así que mi agradecimiento eterno a David, porque vamos, tienes pagadas todas las cañas que quieras de aquí a que seamos unos ancianos. Antes de ponerlos con los discos os quiero recordar que con un simple like, un comentario, compartiendo el vídeo, suscribiéndoos al canal, me ayudáis muchísimo, ayudáis a que crezca esta comunidad de vinilo enfermos, así que no olvidéis hacer clic por ahí abajo y por supuesto muchísimas gracias. Vamos a empezar con Cortatu, que es una de las bandas míticas y pioneras del movimiento punk en el país vasco, de lo que algunos llamaron después el rock radical vasco, pero vamos, estoy seguro de que Fermín Muguruza no estaba muy contento con esa etiqueta, porque es un tipo que siempre ha huido de las etiquetas. La banda estaba liderada por Fermín y por su hermano Íñigo, que falleció hace poco. Fue una banda que tuvo un recorrido muy corto, decidieron disolverla y poco más tarde los hermanos Muguruza crearían otra banda de la que vamos a hablar después. Hasta ahora nada más tenía dos discos suyos, este que es su primer LP, de título Cortatu también, y salió en el año 87. Anteriormente habían sacado un disco compartido con otras tres bandas, entre ellas la mítica Cicatriz, pero este es su primer LP completo y es la edición original que he tardado un montón en conseguirla, la verdad es que está reeditado. Yo me he esperado muchos años a ver si caía en mis manos un original, vi que salía la reedición y decidí no comprarla para seguir buscando este y por fin lo tengo. Este es un disco que recomiendo a todo el mundo al que le guste el punk, pues creo que hay que tenerlos sí o sí. Un año más tarde sacaron su segundo LP, El Estado de las Cosas, que para mí es mi menos favorito y no lo tengo, no lo he comprado, entre otras cosas porque hace varios años, muchos años ya, que conseguí esta compilación, este recopilatorio Cortatu Frontline Compilation, Rock in the Bass Country. Bueno, pues es un recopilatorio de la primera época de Cortatu hasta su segundo disco, así que decidí no comprarme el estado de las cosas porque las que más me gustan están por aquí, por ejemplo, la línea del frente. Pues en este lote hay dos discos de Cortatu, uno de ellos es su tercer disco de estudio, Colpez Colpe, está cantado por primera vez íntegramente en euskera y curiosamente, aunque no entiendo una palabra, pues a mí es un disco que me gusta más que el segundo, el estado de las cosas, como os decía. Aquí tenemos un leñador vasco que si no me equivoco, corregidme por favor si estoy equivocado, creo que se llaman ice collari, los que cortan troncos con hacha ahí en el País Vasco, en la zona de Navarra también y bueno, pues el hacha se convertiría años más tarde en el símbolo de su siguiente banda, que ahora hablaremos. Colpez Colpe salió en 1988 y fue el último año en activo de la banda y además de ese trabajo de estudio de despedida sacaron este doble LP en directo, Azken Guda Danza, que es el último baile de guerra, el último baile del guerrero o algo así significa y es un doble LP en el que recogen toda su historia, todas sus canciones desde el principio, incluso canciones del álbum compartido que sacaron antes de su primer LP y bueno, pues hasta canciones del Colpez Colpe, resumiendo su historia y con el ambientazo del público. Es probablemente uno de mis discos en directo favoritos porque realmente hay canciones aquí que en mi opinión mejoran la versión de estudio y además, pues bueno, yo lo tuve grabado de un amigo en cassette, lógicamente la escuché un montón y casi que tengo más en la cabeza estas versiones en directo de Cortatu muchas veces que de las que vienen en los en los discos de estudio. Dos años después de la disolución de Cortatu, los hermanos Muguruza formaron una nueva banda que se llama Negu Gorriak y es una banda que canta íntegramente en euskera y no tiene nada que ver con lo que habían hecho en Cortatu. Es una banda que tiene influencias de varios géneros musicales pero se nota especialmente la influencia del hip hop que había empezado en los 80 en Estados Unidos y continuaba como no en la década de los 90. Este es su disco debut que se llama igual que la banda Negu Gorriak y ya veis el símbolo de las dos hachas que pasaría a ser su logotipo de alguna manera. Ya veis las pintillas que se gastaban con esas bomber, una mezcla de raperos hacia arriba y punkis por la parte de abajo. Fermín aparece con una gorra de los Public Enemy así que dejando muy claras sus influencias, influencias del hip hop como os decía pero también influencias reggae, influencias punk sin duda de sus orígenes y para mí un muy buen trabajo. El segundo a mí personalmente no me gusta tanto. Le dije a mi vecino David que no me lo iba a llevar y él al final acabó regalándomelo, me lo incluyó en el lote. Así que muchísimas gracias una vez más David y este es el segundo disco de Negu Gorriak, también con las hachas. El título es Gure Jarrera y como os decía todas las canciones son en euskera. Este es un disco que yo controlo menos, no lo había escuchado demasiado anteriormente como el primero y para mí tiene aún más influencias hip hop que el anterior. De hecho la primera canción simplemente es Arrera, pues si le podéis escucharla ya veréis que os suena Public Enemy, cantado en euskera, puro y duro para mí. Y a pesar de la influencia evidente del hip hop hay muchas canciones que conservan todavía su esencia rock y punk, es decir que es una mezcla de estilos también como el primer disco anterior. Y esta es la edición original del año 91 que trae dentro un libreto. No es un inserto, es un libreto con muchas páginas porque en cada doble página de estas viene una de las canciones con la letra en euskera, como la cantan originalmente y luego en un montón de idiomas más. Está traducido al francés, al castellano, al alemán, al catalán, al inglés, incluso al japonés me parece. Aquí no sé si es japonés o chino, es decir, que le daban mucha importancia al mensaje de sus canciones y querían que todo el mundo se enterase de lo que decían. Los hermanos Muguruza y sus bandas Negu, Gorriak y Cortatu eran originarios de Irún y precisamente de esa ciudad del País Vasco salió también Vómito. Otra de las bandas consideradas pioneros y que ha influenciado a muchísimas bandas posteriores, tanto del rock como del punk, y este es su LP debut, Vómito, Vómito. Vómito ya había publicado algún trabajo anteriormente, algún LP compartido y al menos una maqueta en cassette que yo sepa, pero este es su primer LP de estudio de 1987. También trae este inserto, que en este caso es una especie de tríptico, se abre así en tres, con las letras de las canciones y alguna foto, algún dibujito. No sé si os habréis fijado que todos los discos traían su plástico original, aquí con el precio de 395 pesetas y yo lo que voy a hacer es quitarlos todos, ya sabéis que a mí me gusta siempre meterlos directamente en las fundas exteriores y así evitamos que se arrugue el plástico, que se quede tenso y que acabe doblando, ondulando las carpetas y en último término los discos. Quiero destacar dos canciones, mis favoritas de aquí, que son Lucha y Ratas de Ciudad, que además Ratas de Ciudad la versionó Non Servium hace unos años ya también en su disco Imperio del Mal. Este es un doble LP de Non Servium y en la cara de Traen Ratas de Ciudad que es este tema de vómito. Seguimos por el norte y en Navarra, en la ciudad de Pamplona, que muchos que no sois de España conoceréis seguramente que por los San Fermines, pues hay algo mucho mejor que los San Fermines en Pamplona y es que ahí nació Barricada, un pedazo de banda, una de las más internacionales probablemente que ha dado el rock español y este es su tercer LP, No Hay Tregua. Yo en un momento dado llegué a tener prácticamente todos los discos de Barricada pero en una mala época tuve que vender, se los vendí con gusto a mis amigos, la verdad, que eso hizo que me importase un poco menos y nada más que me quedé con el doble directo de Barricada y también con este, con Balas Blancas que no lo quiso ninguno de mis amigos, pero los otros 6 LPs de estudio que tenía, se los vendí, creo que 3 a cada uno para que no se peleasen. Y bueno, pues ahora me he propuesto poco a poco ir recuperándolo siempre que sea a buen precio, porque claro, hay gente que pide un dineral por los originales. En este caso el disco está impecable, el precio que me dejó mi vecino David era imposible de rechazar y además es que aquí vienen varias de mis canciones favoritas, como por ejemplo Ocupación uno de mis temas favoritos, que de hecho lo tengo por aquí. Aquí tengo este single con dos temazos de Barricada y uno es Lentejuelas y el otro Ocupación. También os quiero hablar de la segunda canción de la cara A No Hay Tregua, que para mí es un temazo, vamos, atemporal, va a ser un temazo siempre y espero que generaciones venideras sepan apreciar estas canciones. Siempre me ha gustado esa canción pero es que además durante el confinamiento alguien grabó un vídeo en Pamplona, en la ciudad de Pamplona en la que ponían esta canción en un bafle de mil vatios en un bloque de pisos y se escuchaba a toda la gente cantando la canción. Os voy a poner un trocito para que lo veáis porque es increíble seguimos con otra banda mítica y siento utilizar demasiado ese término pero es que es así los Toy Dolls desde Reino Unido empezaron a principios de los 80 y siguen actualmente haciendo directos y sacando de mucho en mucho algún disco nuevo. El único que me he quedado para mí ha sido este The Toy Dolls 20 Tunes Live from Tokyo. Un concierto con 20 canciones que realmente es como conocí yo a los Toy Dolls. Yo tenía este directo grabado en cassette y durante muchos años lo único que había escuchado de Toy Dolls eran estas versiones en directo. Cuando pongo este disco rejuvenezco otros 20-25 años porque realmente me sé estas versiones en directo de memoria. Trae para mí todos sus temazos de la primera época y si no conoces a esta banda y quieres empezar me parece que es lo primero que hay que tener 20 Tunes Live from Tokyo. Hasta ahora solo tenía este disco de los Toy Dolls, el recopilatorio Ten Years of Toys con canciones de sus 10 primeros años y este es uno de los que he cogido para mi amigo Héctor. Si no habéis visto la colección de mi amigo Héctor que tiene una colección muy variada os dejo por aquí el enlace porque hice un vídeo en su casa hace unos meses. Además de este todos estos son para Héctor. Bare Face Chick con esta portada magnífica. Creedme que me dieron ganas de quedarme todos pero es que no me puedo quedar todos los discos porque no me da el dinero ni el espacio ya. Toy Dolls, Fat Bob's Fit, esta portada magnífica con los pies apestosos. Esta le encanta a mi hija. Y Absurdities. También tenía David el Wakey Wakey pero es un disco que yo la verdad que no me interesaba tenerlo y mi amigo esto ya lo tiene. Así que se quedó por allí el Wakey Wakey y cogí estos otros 4 de Toy Dolls más el mío 5. Buen lote. Volvemos a territorio español con este discazo de una banda andaluza que son Reincidentes. Este es su LP Sol y Rabia. Es un disco que no se ve habitualmente. Yo aluciné cuando vi que lo tenía David y por supuesto lo tuve que meter en mi lista porque está lleno de grandes canciones, grandes letras y además es el disco que yo conocí cuando salió en su día y tocamos varias canciones de las que vienen aquí. Me acuerdo con mi grupo por ejemplo la de Jartos de Aguantá, la de Silinem Tequema, un clásico y por supuesto Resistencia. Está publicado por Discos Suicidas y trae este inserto con agradecimientos, las letras de las canciones y un dibujo al estilo de Azagra total, un dibujo de un directo, pero no es de Azagra, está firmado por Ramone. Seguimos en 1993 con Última Generación de los Porretas. Esta es una banda de rock madrileña del barrio de Hortaleza, letras de juerga y de borrachera, básicamente también de denuncia social y aquí hay temazos como si los curas comieran chinas del río, los mensajeros por ejemplo, la fiesta de Blas que me parece otro temazo o la que da el título al disco Última Generación. Hace poco compré el que fue su siguiente disco del año 94, no tenemos solución, que hasta este año no existía nada más que en CD y ha salido hace poco una versión en vinilo, una edición y está disponible ahora mismo en todas partes a muy buen precio, así que si os interesa, os animo a comprarla. Este otro también es de 1993, igual que los dos anteriores y es vuestra cara, es nuestra cruz de la banda Hostia Puta. Es una banda de Terrassa formada a mediados de los 80 y este es su segundo disco, por así decirlo, aunque lo que tenían anteriormente era una maqueta que no existía en vinilo hasta el año pasado, 2020 me parece que fue cuando se reeditó, 2019 y es esta. Estaba en cassette nada más y lo siguiente que sacaron, el primer LP por así decirlo de estudio y con ediciones normales en CD y en vinilo, pues fue este. Hubo gente a la que le gustaban los temas anteriores y este disco le pareció que sonaba demasiado bien, como que había cambiado el sonido de la banda, lo que pasa que hicieron una buena producción y lógicamente ellos también habían mejorado a nivel instrumental y en mi opinión es un discazo. Es verdad que los temas de la maqueta son muy auténticos y tienen unas letras magníficas, pero aquí también hay canciones que están totalmente a la altura y trae un inserto con las letras de las canciones y de aquí os puedo destacar, por ejemplo, Sin pelos en los huevos, A Currar, que es una canción que versionan, que ya aparecía en sus maquetas y de la otra cara os recomiendo Dama Soca y Muerte al Burgués. Igual que los otros dos discos del 93 que os he comentado, este también es difícil de conseguir porque solamente existe una edición, no se ha reeditado de momento y en esa época se vendía más el CD que el vinilo, así que me imagino que habrá pocas copias. Vamos con Guerrilla Urbana y su disco de 1994, Palabra de Dios. Esta es una banda de las Islas Canarias, así que quiero aprovechar el momento para saludar a algunos de los seguidores del canal, a Geray, por ejemplo, a José, que comenta en todos los vídeos. Muchísimas gracias, José, por estar siempre ahí y bueno, esta es probablemente la banda que más se conoce de las Islas Canarias aquí en Madrid. Hay mucha gente, parece mentira, pero es una banda bastante desconocida, pero hay muchos seguidores de esta banda aquí en Madrid. Este es su tercer disco de estudio, tienen muchos trabajos publicados y es una banda que de hecho sigue en activo. Actualmente tienen abierto un crowdfunding para financiar la publicación de su nuevo disco, que debe ser que lo tienen ya todos los temas compuestos. Están a falta del dinero para poder grabarlo, así que si os animáis, ya sabéis, echadles una mano. Y volvemos a Cataluña para terminar este vídeo con la banda considerada por todos los pioneros del punk en España. El primer grupo que por su sonido y por la temática de sus letras se puede considerar punk o como dicen algunos, protopunk, lo que había antes del punk. Pero vamos, yo creo que si es punk es punk y si no, pues no lo es. Así que, en mi opinión, la banda trapera del río es la primera banda en España que hizo punk, lo que consideramos todos punk. Este es su disco debut, la banda trapera del río, que se lanzó por el sello Belter en el año 1979. Y esta es una reedición, este no es el original, una reedición del sello Perfil del año 92. Es un disco 100% punk con letras y títulos de canciones que incluso hoy, bueno, hoy tal vez más que nunca, acabarían en los juzgados o censurados como mínimo. De hecho, en la época que salió el disco, imaginaos en el año 79 los problemas que tuvieron para poder escuchar sus canciones en la radio, para poder conseguir conciertos y demás. Os voy a poner por aquí la reedición más reciente que es del año 2019 y es en un color así granate como el del Barça, más o menos. Me despido por hoy porque será el último disco. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que le dejéis un like, dejéis vuestros comentarios si tenéis alguno de estos discos, si tenéis más discos de estas bandas, si significan algo para vosotros, alguno de estos grupos y, por supuesto, ya sabéis que podéis compartirlo con quien queráis y si no os habéis suscrito, suscribíos al canal y activad la campanita. Un saludo y hasta la próxima.